¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cars Como veis ya tenemos aquí la nueva actualización chicos Vamos a ver que trae la nueva actualización Vamos a verla paso a paso, dejar vuestro like Lo primero de todo, a ver que yo lo vea Vamos paso por paso, vamos a verlo todo Vale, primeramente por aquí como veis 350 gemas El transformable, ese coche legendario que ya vimos que iba a salir Tenemos el modo escaramuza Un nuevo modo de juego donde Grass of Cars ha metido Que solo podamos tener power up de ataque, nada de defensa Y bueno, vamos, ya probaremos ese modo Ya intentaremos hacernos nuestro record personal Misiones nada, todo bien Por aquí como veis tenemos el modo escamaruza Sin armas defensivas Modalidad del juego muy divertida En la que hemos eliminado los poderes defensivos Esto quiere decir que en este modo no están disponibles las recargas Ni de salud, ni de minas, ni el aceite, ni escudos También recibirás coronas extra por cada coche que destruyas Que puntuación podrás lograr Bueno chicos, ya jugaremos a este modo Como veis tenemos por aquí el mapa Atlantis Estadio, bosque encantado Vamos a ver si han vuelto a meter mapa de invierno Y estos mapas que han desaparecido totalmente Crear partida y ver cuadrícula Pues me atrevería a decir que incluso han quitado otro mapa para poder meter este mapa Atlantis Estadio, mina, volcán, parque acuático, instalaciones, sala de estar, estrecho, luna, selva, esfiladero Pues ahora mismo no caigo pero Vamos que me imagino que habrán quitado otro mapa La mansión tampoco la veo Bueno, tenemos nuevo mapa Vamos a ver que nuevos coches han metido Como puede ser aquí en las legendarias Este coche transformable chicos No tengo las gemas para comprarlo No se si lo compraré o no Vamos a hacer una cosa vale 350 gemas Si llega el vídeo a 350 likes Lo compro por vosotros Ya sabéis que sale por aquí siempre el coche oculto Y no se ve que salga A no ser que esté oculto de verdad Que ni te lo quieran mostrar aquí Coches nuevos Como puede ser el coche gravedad O explorador Vale, raras Han metido el coche soberbio Vale, 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 vale Y en épicas Épicas nada Y es más, todavía no podemos sacar en máquinas el coche chispas Sigue valiendo 300 gemas Vale chicos, habrán metido nueva pintura especial Pues parece que no Tenemos esta que la sacarán próximamente Y los coches fusionados Bueno, nos haría falta tener este de por aquí Ya un poco antiguo Y este nuevo que han sacado Que nos falta Cuatro toboganes Mierda Vale, no tengo toboganes Espero que me salga en una próxima apertura Ya chicos Como veis hay monedas Lo que son pocas, pocas No tengo Y bueno, se viene un vídeo muy chulo De eso ya hablaremos después Esas monedas Esas monedas que estoy ahí Ahorrando a muerte En la tienda no hay paquetes para comprar Nada nuevo Que no sean gemas Yo creo que ya estaría Vamos a jugar un poco En la Atlántida Y por qué no Con el submarino Ahí está chicos Vamos a jugar Mira, el nuevo poder Ese es el nuevo poder Que han metido en el juego A mí no me deja Acercarme mucho la verdad Vamos a ver Si pillamos alguno Con ese poder Madre mía Me ha salido de primeras Uff Uff Casi te reviento macho Hay uno por ahí Con cincuenta y pico coronas Vamos a por él A por él A por él Vale, por aquí abajo Se puede pasar Otro con el submarino Mira, puedes ir en contra De la corriente O a favor Mirad, si vas así Vas mucho más rápido Hay por ahí un máquina Con Con bastantes coronas Es más Lo han matado, eh Mira este con el Sparky Qué guay, eh Y el mapa de momento Es lo que veis chicos Es circular Como un campo de batalla De aquí no puede salir Mirad El nuevo poder Vamos a intentar darle alguno Hombre, no Pero 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 Succiónalo chaval Va 16 16 16 16 Coge esto No, 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 no Me ha reventado yo solito Yo solito Por aquí ha muerto alguien Ahí está Más 20 No, no, no Me ha reventado chicos Me ha reventado el wey Ande pinche pindijo Bueno y este sería El nuevo mapa Chicos Espero que os guste bastante Haré otro vídeo Jugando Al modo Escaramuza Aparece por aquí Con un puño Y una corona Muy chulo Esa animación Como veis Hay ranking Aparte de los mejores De la obra Y nada chicos Dejar un like Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo De Crash of Cards Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo